Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y es de una frase de Borges que pues tiene mucha relación con todo lo que, con el sueño de nosotros. Porque traer libros a una región que no los hay porque las bibliotecas en las escuelas casi ni existen. No ocultaré mis raíces, no negaré mi cultura. Porque el final es contribuir a una sociedad. Esta es mi casa, si en el segundo piso habitamos, en el primer piso está una biblioteca que como van a ver hoy, se me convirtió en una bovega. Entonces, por eso lo que queremos que todos estos libros que lleguen aquí, pues que los podamos multiplicar y llevarlos por todo Colombia. Lo más bonito que me ha pasado a mí es este cuento de los libros. Este es uno de los, de José Luis Borges. Yo comienzo a traer libros y este piso, donde están todos estos libros, este piso estaba alquilado. Aquí vivía una familia. Entonces nosotros, yo iba acumulando los libros en el segundo piso. Y veíamos con fascinación como los vecinos aquí del barrio, todos los días se acercaban y venían a consulta, que le prestáramos libros. Y entonces le dije a mi esposa y a mi hija, le dije, ¿qué tal si nosotros pusiéramos una biblioteca? Entonces todos dijeron con esa alegría que sí, que montáramos una biblioteca acá. Entonces dijimos, vamos a bautizar la biblioteca comunitaria a la fuerza de las palabras. Pues a él toda la vida le han gustado los libros. Entonces a raíz de eso, pues le fue cogiendo como esa afición, pues cuando empezó a recoger los libros de la basura. Entonces ya empezó a traerlos para la casa. Bueno, ahorita estoy manejando un carrito pequeño, no es el camión que siempre manejaba cuando encontraba los libros. Pero generalmente era ir y tomar mi camión, tomar mis dos ayudantes e irnos a hacer un plano, a seguir una ruta y hacer esa labor. Y pues cuando yo comienzo a encontrar libros, eso hacía mucho más interesante mi trabajo. Mi madre a mí me leía cuando yo era muy pequeño. Y yo como no, realmente no tuve oportunidad, no tuve oportunidad de estudiar. En lo único que yo me pude inclinar fueron los libros, fueron como mi salvación, mis maestros. Mi juventud fue la verdad muy humilde. No tenía yo ese cuarto de estudio, no tenía la oportunidad, no tuve esa herramienta. Entonces yo creo que por eso también es que hoy en día es mi frustración y me fascina este mundo de poner libros en manos de los niños. Porque a mí los libros me cambiaron la vida. En el 2007 vino un medio de comunicación. Nos descubrieron lo que hacíamos, entonces salió una nota. Y desde ese instante ya comienza la gente a llamarme, a donarme en libros. Y se llegó un momento que esto se llenó tanto de libros, que los mismos libros y el proyecto intuitivamente me dijeron, José Alberto, tiene que comenzar a multiplicarse y ahí es donde comenzamos a sacar y a llevar para otros sitios. Y no emocionados y la realidad, a veces hasta nosotros mismos nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que no hemos necesitado plata, no hemos necesitado sino corazón, alma y vida? Y como se dice, y una familia, toda mi familia alrededor de esto, hemos logrado este sueño. Esta semana ya vamos a arrancar para la Sierra de la Macarena. Vamos a ir a llevar una buena cantidad de libros. José Alberto Gutiérrez. Si de pronto en mi niñez yo no tuve la posibilidad, entonces yo me pongo a imaginar en estas zonas de conflicto menos. Por eso es que yo quiero llegar a todos estos sitios, porque sé que un libro en una zona nos puede dar esperanza. Con don José Alberto Gutiérrez tuve comunicación con una profesora pensionada de Vista Hermosa, que me hizo un llamado y me dijo que si me interesaba que la Macarena fuera un lugar en donde se pudieran transportar libros para los niños. Claro, eso es importantísimo, porque traer libros a una región, que no los hay porque las bibliotecas en las escuelas casi ni existen. El área mencionada en el mensaje militar ha sido tradicional zona de operaciones de las FARC. Nosotros estábamos sometidos a una autoridad por parte de la FARC. Ya hubo un trato entre el gobierno y la FARC en donde escogieron a los cinco municipios. Dentro de esos estaba el municipio de la Macarena. En esa parte del meta ha funcionado el bloque sur al mando del fallecido Mono Jojoy. La presencia del Estado ha mejorado y con la presencia del Estado ha habido más calma, más tranquilidad, porque ya no es fácil detectarlos o verlos en el casco urbano y difícilmente en ciertas partes rurales. O sea que ya existe un poco más control por parte del Estado. El primer día que llegamos, llegamos apenas a la entrega de unos libros. Más o menos como a 12 profesores que venían de unos sitios muy lejanos a 4, 6, 8 horas de distancia. Vamos a mirar el material. Fuimos a una escuela y a un internado y nos encontramos con una docente y con un grupo de niños muy pequeños. Esta es mi biblioteca. Nuestra biblioteca es con el material que contamos. Pues no es mucho, pero ahí tratamos de, pues, el material de las guías de escuela nueva, que son esas de abajo, y los pocos libros que tenemos para investigación. La realidad emocionada de ver que fue todo un éxito haber llegado a esta región. Ver cómo los docentes, los niños, la comunidad, inclusive hasta el mismo alcalde y el cura, contentos con nuestro proyecto de llegar con libros a la región. Yo siempre he dicho que la lectura para mí es el símbolo de la esperanza. A veces yo creo que todos los problemas que tenemos en este mundo han sido no tanto porque el hombre sea malo, sino por la ignorancia. Entonces creo que el libro nos va a ayudar a pacificar y a ser mejores colombianos. Y la verdad, pues, eso me entusiasma mucho. Imagínate que hemos llegado a más de 150 lugares con las puras uñas. Entonces, llegar a este sitio y saber que tenemos todas las regiones para llegar con libros a esas regiones remotas, esto es un sueño que tiene que volverse realidad y invitar a todos los que se quieran unir a este proyecto de las Fuerzas de las Palabras, con toda la ayuda y toda la logística que necesitamos nosotros y darse cuenta que tenemos un país que vale la pena apostarle y es el más hermoso del planeta Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!